Hasta siete personas han resultado heridas en un incendio declarado la pasada madrugada en este edificio de Badajoz. El fuego se inició pasadas las doce y media en el piso primero de la barriada Suerte de Saavedra de la ciudad pacense. Los bomberos evacuaron a los vecinos del edificio, aunque siete personas, una de ellas menor, han resultado heridas por inhalación de humo. Visiblemente asustados, hoy los afectados celebraban que el fuego no se hubiera desatado entrada la madrugada. Esto es una cosa horrorosa lo que nos ha pasado. Porque esta mañana podían ustedes haber sacado, esto en vez de ser a las doce, llegase a las cuatro de la mañana, están ustedes sacando cadáveres. Porque el humo es tóxico, el humo era tóxico. No es más que la policía, la verdad, se portó muy bien, muy rápido, y los bomberos. Mis hermanas sacaron a mis hijos, porque tengo dos niños, uno de tres años, una niña de tres meses. Los niños, los niños, se llevaron a los niños y puerta por puerta, salir que nos quemamos, salir que nos quemamos, y no hay que ser muerto el mundo, porque estaban todos los vecinos acostados. Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron tres camiones de bomberos, así como servicios de atención sanitaria que asistieron a los afectados. Tres de ellos fueron trasladados al hospital, mientras que el resto recibieron el alta tras ser atendidos. Los vecinos creen que se trata de un fuego intencionado. Al parecer, el dueño del inmueble de donde se ha originado el fuego, mantenía disputas con el resto de inquilinos. Lo que se ha intencionado es que el dueño del piso estaba diciendo que él iba a quemar el piso como él se fuera de su piso. Ha venido, ha sacado su tele de plasma, su equipo de música, la ropa de sus hijos y todas las cosas que para él tenían valor, las ha metido en su coche, ha prendido fuego, o sea, ha cerrado la puerta y lo que se ha tardado en coger fuego. Ese vecino lleva mucho tiempo diciendo que el día que él dejara su piso, quemaba el piso. La policía ha precintado el lugar y trabaja junto a los agentes de la científica para esclarecer las causas del incendio que podría haber acabado en tragedia.